Dios quiso que naciera José Gregorio es su nombre, orgullo de Venezuela Que honrar quiso con su vida, al Padre que vida le diera José, 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 José Gregorio Por amor a Jesús lo diste todo José, 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 José Gregorio Tu pueblo te venera, gracias por todo José, 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 José Gregorio Ruega por Venezuela, patria de todos Dios quiso que naciera en mi bella Venezuela, José Gregorio Hombre sabio y humilde, que en el horizonte diera La llamada de Jesús para servir a su tierra José, 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 José Gregorio Por amor a Jesús lo diste todo José, 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 José Gregorio Tu pueblo te venera, gracias por todo José, 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 José Gregorio Ruega por Venezuela, patria de todos Hombre sabio y humilde, que en el horizonte diera La llamada de Jesús para servir a su tierra José, 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 José Gregorio Por amor a Jesús lo diste todo José, 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 José Gregorio Tu pueblo te venera, gracias por todo José, 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 José Gregorio Ruega por Venezuela, patria de todos Gracias por ver el video